señores estamos de vuelta aquí en ni locas ni cuerdas qué bueno que viniste qué bueno que estás ahí y seguimos aquí con una siempre con visitas súper especiales y hoy nos acompaña la doctora ginecóloga danisa méndez que nos va a hablar sobre el piso pélvico verdad la uro ginecología claro en cuanto a la incontinencia urinaria mira es importante destacar que casi como decía sara la doctora danisa méndez pues tiene esta especialidad en piso pélvico uro ginecóloga y es también ginecóptica y también trabaja el tema de infertilidad o sea que hoy tenemos una súper profesional que nos acompaña y el tema de la incontinencia que se dice oye queríamos que la incontinencia por aquello el contingente sube un poquito a la doc usted es el micrófono número 2 hábleme bienvenida doctora cuéntanos un poquito de la incontinencia como y qué es eso qué es eso si desarrolla ese doc lo primero de que buenos días gracias incontinencia no es más que la pérdida ya sea involuntaria de orina tipo esfuerzo o tipo urgencia ok esfuerzo cuando hago algún tipo de ejercicio hice un squat y con peso y ahí se le salió que hay pipí pero la pipí doctora pero perdí la fuerza lo que es maria angélica no me sigue doctora pero hace un tiempo hace unos días yo poste hago un vídeo y yo tenía eso desde hace mucho porque le pasó a una amiga muy querida un persona que se llama el delito esa amiga esa amiga a la hermana del delito que le pasó a la que hace uña doctora mire esa muchacha yo te sigo doc mira a esta joven si le pasó que ella fue a hacerse un chequeo iba a hacerse una orina y cuando ella va al en el laboratorio se dirige al baño ella va a tomar el poquito que corresponde en el envase verdad para hacer lo que toca no hubo forma ni manera ella dijo ya que dice con ese ponte no 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 hubo forma ni manera de ella detenerse y entonces ella tenía la habilidad antes ella me contó porque somos mía ella tenía la habilidad decir cerramos cerrada fue ni una pues ya no pudo y entonces si pasa ella realmente no tiene incontinencia porque no es que ella se le sale pero ya ella no tiene la habilidad no ella me lo dijo ella no tiene la habilidad de poder detener o sea es como que si se está orinando se está orinando y hay que correr porque si no eso pasa porque mujeres que ya tienen hijos por ejemplo si lo que sucede es que hay una algo muy importante de la anatomía de la mujer ok y es que todo lo que yo tengo en mi abdomen le hace presión a mi vagina y a nadie le han enseñado a ninguna de los que estamos aquí a que la vagina hay que ejercitarla porque porque como todo en el cuerpo va perdiendo habilidad por eso ella no pudo contener hay los ejercicios de quejo yo hago eso sí pero los ejercicios de quejo en el árbol popular tienen una desventaja que es que yo he venido notando y es que muchas pacientes me llegan a mí con una rigidez del suelo pélvico qué significa eso rigidez es que son estas pacientes que tienen mucho dolor a la penetración que es un paciente que siempre tienen dolor en su zona pélvica porque porque todo exceso hace daño ok el exceso de ejercicio déjame llamar a mi amiga eso es muy importante el buscar un profesional en el área y que te enseña cómo hacerlo ok porque tú no puedes estar con un músculo con o sea todo el tiempo contraído claro claro que tiene su sus consecuencias ok doctora pero en qué caso puede darse el tema de la incontinencia tiene que ver mucho con la edad también sí pero te va a sorprender más los datos una de cada tres mujeres ha tenido algún episodio de incontinencia lo que sucede es que nosotros lo normalizamos ok decimos bueno eso es porque tenía mucho rato y me estaba haciendo pipí y el postergar tanto hace que mi vejiga aumente su compliance que la capacidad que tiene la vejiga de almacenar orina entonces pues ya tengo una vejiga de mucho mayor volumen un poco patológica en el sentido de que ya ha aumentado su capacidad normal que entonces pues esto hace que muchas veces pues tenga las mujeres siempre sufrimos de esto porque porque las mujeres a diferencia de los hombres siempre no yo no veo el baño que no sea mi caso claro no los varones no porque imagínate tú exactamente entonces debemos de esos malos hábitos de odiarlos y hablando de eso perdón Sara que es una pregunta muy importante usted que ha tenido tantos años de estudio y se le ve que sabe su vaina qué belleza porque es que cuando tú puedes estar haciéndote pipí el día entero y cuando llega a la puerta de tu casa se te acelera claro sí porque eso pausa lo que es sucede lo que se llama urgencia miccional pero vamos a ver cuánto tiempo yo tengo haciendo mi pipí claro y el cerebro también actúa yo le estoy mandando un comando y ya él sabe que está cerca del baño se está relajando claro se relaja y a qué se debe que los bailes dilatan la pipí como así o porque tú arrancas a bailar en la puerta de tu casa abriéndola entonces eso te dilata la pipí ahí sí bueno porque tú lo que pasa es que el cerebro recuerda que no puede tener dos estímulos al mismo tiempo hay una científica te lo dije hay una científica mire doctora yo mi carrera universitaria yo soy maestra de profesión maestra de nivel inicial y este en esos casos uno no pues no puede salir al baño ¿por qué? porque los niños no pueden quedar solos ¿verdad? entonces hay un relajo en el mundo educativo que dicen que las maestras o sea el que tenga vejiga de maestra es que tiene una vejigaza porque eso aguanta pipí desde las 7 de la mañana que entra Laura hasta las 3 de la tarde que se van los niños ¿y ustedes no cogen break en el recreo? no amiga porque esos niños de 4 y 5 años tienen que estar conmigo todo el tiempo y la maestra está con el niño claro hasta en recreo o sea perdón está bien pero no pueden poner una sustituta en lo que tú hagas un brinquete yo tengo una asistente pero por ejemplo aquí si uno puede escaparse que si yo quepa va al baño pero cuando yo trabajé en los Estados Unidos o sea una sola maestra no podía quedarse en el aula con más de 6 niños porque era como 6 niños por maestra si yo tenía 14 niños en mi aula yo en ningún momento podía salir a menos que yo llamara a la directora ven porque estoy grave tengo que ir al baño ya entonces realmente ya tiempo después tiempo que no estoy en el aula todavía me encuentro a veces yo puedo decir aquí me estoy haciendo pipí y se me olvida doctora ay no a mí no se me olvida eso está ahí en mi cuerpo y me dan la nueve a nueve y media de la mañana y ya cuando la pipita dije ya es que yo dije que es verdad pero yo dije hace rato que yo me estaba haciendo pipí y ahí que voy al baño eso es un problema pero un super problema pero ella tiene que ir a psiquiatría primero dígalo ella debe de educar nuevamente como todo a su cuerpo hábito que ella aprendiera claro doc no me la vayan a acribillar no jamás tiene que educar como polista a María Angélica le dicen de cariño Simeona ¿cómo? doc yo tengo que hacer mi pipí yo yo no le hago un tono a nadie no parece psicológico a veces ella no tiene deseo ella lo busca ella lo llama ay verdad que usted sabe que viene eso son las mamás de uno si mi mamá me dice hagan pipí antes de salir y uno forzando una pipí que no tiene porque no quiero que cuando lleguemos a casa de que si o que comienzan con una pendeja de ir al baño sí porque hay gente que así que mi hermana tiene que ir al baño en todos los lados que llega nada más marcado territorio ajá pero te voy a suponer otro causa más interesante pero mire cuénteme cuando uno se bebe un vinito con las amigas siempre hay esa amiga la amiga del deli que siempre es la primera que se ubica o sea llega un retorante y lo primero que dice ¿dónde va? antes de ella saber lo que venden ahí ella yo voy para saber si está alto es urgencia miccional sí no tiene su urgencia miccional no pues yo lo que voy a ver me voy a ver en el espejo y para ver si el baño está decente y para ver si a ver quién encontró el camino para ver el área periférica y ella anda un bureito un bureito social ella anda con su su desinfectante y todo ella desinfecta el inodoro y se sienta ahí agarra una revista y una gotica porque los míos han sido sofacto claro conforme van pasando los años uno va entrando en edad esta parte o la vejiga se va poniendo un poco mayorcita la vagina también si yo tengo una edad más avanzada es justo que me que me dé incontinencia urinaria sí porque hay algo que se llama síndrome geniturinario de la menopausia la menopausia todo adelgaza y todo y los estrógenos se pierden entonces pues ya la vejiga y la uretra que quedan arriba ya han perdido pues esa protección y es mucho o sea y es mucho más fácil que esta mujer sufra de infecciones recurrentes que se ha perdido por los estrógenos y que le dé urgencia miccional como característica del síndrome pero eso se mejora con láser ok ah tú ves ese láser ok y en este caso doctora yo ¿se puede tomar estrógeno? sí pero en el caso de medicado obviamente sí en el caso de si lo que quiero es mejorar la parte vaginal pues lo mejor son los tópicos ¿no? los tópicos que se ponen en esa área como una cremita por óvulos que se colocan en la misma área y tienen un mejor efecto o sea tenemos perdón amiga tenemos que aclarar que esta incontinencia no es propia de cierta de mujeres de cierta edad porque yo tengo una amiga de más de 40 que ella me decía de broma cuando tú llegas a los 40 hablamos porque le pasaba esto la gotica del pipí no sé que obviamente esta amiga también es madre de dos pero esto tiene que ver por la edad no tiene nada que ver tiene que ver porque es mamá no tiene nada que ver tiene que ver por la vida hay algo muy importante y es el embarazo en sí no importa la vía del desembarazo sea parto o cesárea ok no importa la vía wow el daño en sí en el piso pélvico es por el peso el peso del embarazo ok es una ganancia abrupta en nueve meses claro lo normal es que sea 22 libras pero tú sabes no hay forma ni manera en este país entonces pues eso es muy importante yo aspiro un matrimonio un embarazo así pero si se afecta más cuando hay un parto vaginal se afecta igual porque el daño ya lo hizo el peso del embarazo durante los nueve meses ok entonces la vía del desembarazo pues lo que le agregue es un poquito más ya el problema que ese avión claro porque no es el mismo canal igual o sí si uno por ejemplo en el caso del parto natural ¿qué usted piensa de eso? esto es un paréntesis como mía no mentira no lo que quiero saber no es el mismo canal usted acaba de decir pero evidentemente ya también usted aclaró que en los nueve meses por el sobrepeso que se el peso que se adquiere por el bebé pero usted dice que no influye no no tanto recuerda que hay unas cuantas personas sensibles con este tema claro todos quieren ser pro parto regularmente yo entiendo que la mejor vía es la que diga el momento no podemos censurar como ahora se hace que tú eres mero madre porque fue una cesárea o porque fue un fase y esto mueve mi mamá puso a mi hermanita y yo fui cesárea ¿sabes cómo equivale el dolor del parto? a nueve huesos rotos nueve huesos al mismo tiempo al mismo tiempo mamacita ahora te hablan de 20 y tú te rompes el dedito pequeño del pie te quieren morir yo estoy mal aquí yo siento los dolores no 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 pero yo no tuve parto mis partos fueron por cesárea no porque yo lo quise sino porque porque dictaba el momento exacto tuve situaciones o sea tú tuviste tú tuviste la adopción o sea tú siempre tuviste abierta cualquiera de las cosas mi parto o sea el cuello de mi hija se agarraba en mi en mi pelvis el cuello de la niña que bonito caramba pero lamentablemente tenía el líquido era tan poco que podría entrar en sufrimiento me enviaron rápidamente y lo más importante es el binomio esté bien tanto bebé y madre así que claro el binomio cuadrado perfecto exacto los catetos la hipotenusa oye el pi la científica de su vaina doctora ¿hay alguna operación que me remiende la incontinencia urinaria? ¿se te da tu punto de crua ahí abajo? hay algún taller donde se arrepienden esa pieza se arregla se cambia ¿qué sucede? se ayuda dependiendo la causa lo más importante es ver la causa de por qué estás perdiendo si es por esfuerzo porque hay un debilitamiento del ligamento que sostiene la uretra pues ahí colocamos una mallita una mallita una mallita sí ambulatoria eso es como cambiar de la junta al motor para tranquilidad un break y a lo que tiempo después uno puede tener relaciones ajá oye no para saber no para la gente sí verdad claro y ella pidió la malla por internet para que me sale te imaginas doc ¿qué tiempo después? 15 o 20 días se complicó ya la devolvió la malla devolvió porque no hay forma ¿qué pasa? ¿qué pasa? mire doctora entonces en el caso de que sea por esfuerzo tenemos la colocación de esta malla pero en el caso de que no sea por esfuerzo tenemos también la rehabilitación si la paciente la incontinencia no es tan grave y realmente podemos postergar porque siempre le digo a mis pacientes la mejor cirugía ¿sabes cuál es? ¿cuál? la que no se hace de Parayacos doctor house doctor house entonces lo más importante es esto con rehabilitación muchas veces es reversible en un 90% y un paciente que te mejora más de un 50% es un paciente que está curado ok entonces doctora no pero mire ese láser también activa el colaje ok no pongamos chiquitito el tema de que bueno se me está saliendo un chorrito un poquito de la pipí me pongo una toalla sanitaria all the time eso si es una situación y lo ideal es ir donde su especialista si un especialista capacitado en piso pélvico porque siempre me llegan las pacientes lamentablemente no me interesa hablar mal de los colegas pero si maltratadas o mal operadas porque si yo te estoy diciendo a ti que lo tuyo es urgencia significa que no es esfuerzo entonces no tengo por qué operarte no vas a mejorar claro quizás mejores con medicación o con el láser que refiere María Angélica mira amiga ese láser es bien con una amiga que se lo hizo y el tensado vaginal eso si que esa amiga tú ya se hace todo lo que está tensado vaginal tensado con hilo con unos batidores no como hacen la valla los paneles con unos batidores no el tensado vaginal es una tecnología que se llama iPhone y lo que hace es que tensa las paredes de la valla ¿cómo que se llama? iPhone es como iPhone pero eso parece como entre Hi-Fi y iPhone que lo que yo decía fue Hipócrates que lo dijo y es non noncere que significa primero no hacer daño non noncere nunca gracias Cristi no 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 yo estoy fajado muy bien doctora nos parece muy interesante este tema y que bueno que usted vino a arrojarnos luz ¿cuánto cuesta un tensado? ¿te quiere tensar? muchacha ella no tiene la parte administrativa pero es súper económico realmente en las casas de la medicina lo bueno es no ver el dinero porque lo que yo te estoy hablando es cambio en tu estilo de vida pero como madre mildola cambio en tu función no mucho menos pero doctora esto no lo cubre el seguro es algo estético no el problema con las ARS que sienten que todo lo que hablamos de esto es estético no 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 por ejemplo el láser ellos lo consideran estético que lo es pero si yo demuestro perdón me estoy orinando voy a ir a la ARS y me orinaré ahí parada es verdad porque tengo una situación en la medicina mamá 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 miren miren una yegua como una yegua porque yo quiero necesito mi tensado por favor lamentablemente no se ha podido llegar a una negociación con esto de las ARS y lo que no realmente no nos ayuda es que somos pocos aquí uroginecólogos y no lo ves muchos haciendo campaña concientizando a las mujeres sobre esto entonces las ARS doctor usted sabe que el otro día los varones van donde su urologo a chequearse su cosita hay varones que se quieren desconectar para no procrear más pero no sé algo los tensa llegamos llegamos no toman la decisión pero yo no sabía que en el caso de las mujeres también necesitábamos del urologo todos tenemos la urología también que tiene que ver exactamente con la vejiga uretra y demás y yo decía que aurólogo yo yo tengo mis ovarios yo me ovarizo no me para eso están los uroginecólogos interesante me parece muy linda su especialidad que lindo si queremos contactarla para una visita como podemos hacerlo a través de instagram dere a piso de piso pélvico como piso 21 dere a piso doctora piso me gusta que creativa o a través del 829 645 2790 829 645 2790 donde está usted ubicado donde da las consultas doc en el distrito en seuar eso está en medical net ok y en la zona oriental en la integral 1 finamente amiga amiga o sea la doctor en la voz agua oíste el día así que se agarra su dinero doctora danisa de verdad muchísimas gracias por venirnos a arrojar luz tenemos un temilla atención producción que lo vamos a tratar con usted en su próxima visita yo claro en fe y hablaríamos de la congelación de los ovulitos ay me gusta ay porque lo de nosotros se consulta al aire ya ya lo de nosotros es dios mío gracias arroba dere a piso ahí está la doctora danisa martínez doctora una prima tuya una prima mía fue que pensé en nuestra amiguita apellida martínez no la de puerto plata no la de la pijama ay ok ay Ana vénete alexa challenge alexa challenge